Si vos no hubieras nacido, es un espectáculo que cuenta cómo nace la mayoría de salvadoreños, de salvadoreña, es un viaje profundo al útero, en donde ellas muy valientemente nos muestran sus luces, sus sombras, sus heridas y nos muestran una resiliencia maravillosa. Contar tu vida en escena me parece un acto de nobleza impresionante que ellas nos regalan y son maravillosas estas mujeres de la cachada. Los esperamos que no se pierdan de este viaje maravilloso que estas mujeres tan valientes nos hacen y nos cuentan. ¡Gracias!